aquí y ahora viernes 15 de mayo antes de rezar busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración lee despacio el evangelio del día para prepararte puedes elegir alguna oración que te conecte con dios por ejemplo ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor lectura de santo evangelio según san juan en aquel tiempo dijo jesús a los discípulos yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador a todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado permanece en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí nada podéis hacer al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca luego lo recogen y los echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseéis y se realizará comenzando a rezar qué es lo que más te ha llamado la atención del texto intenta imaginarte en la escena como si tú mismo estuvieses allí escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración para profundizar en la oración vosotros ya estáis limpios señor cuando recibo el sacramento de la reconciliación de manos de un sacerdote me siento verdaderamente limpio por dentro estoy deseando volver a encontrarme contigo en la confesión jesús cuando me he separado de ti cuando he dejado de beber la sabía que me alimenta como sarmiento sin mí no podéis hacer nada muchas veces no me acabo de creer esto que dices y quiero hacer mis cosas a mi modo cuando me viene bien y donde me apetece jesús hazme humilde para creer de corazón que las cosas solo van bien cuando digo lo que tú quieras como tú quieras donde tú quieras pedir lo que deseáis y se realizará muchas veces mi oración está llena de peticiones superficiales que no nacen de lo profundo sino de necesidades más bien pasajeras hoy quiero entrar en el fondo del corazón y solo pedirte lo que deseo realmente para terminar la oración puedes pensar un propósito para el día de hoy pide al señor su gracia para cumplirlo no te olvides de dar gracias por todo lo que dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo y Gracias por ver el video.